Te voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Hoy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas mi destino También la dirección Y calle donde estés Y si nos escribimos Aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Abrázate de mí Y bésame otra vez Abrázate de mí Y bésame otra vez Los dos en mi pecho Bien grabados Me marcho muy feliz Llevando tu calor El dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete!